Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me haría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos A besarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero darte un beso, perder contigo todo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo todo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! 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 I think I like you best when you're just in black from head to toe I think I like you best when you're just with me I know now I think I like you best when you're just with me Lying in my room Holding you Until you fall asleep And it's just as good As I knew it would be Staying with me I don't want you to leave I don't want you to leave Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Voila. No I Domino. No M writes. No. 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 F classification. No. 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 They. No. O. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.